Aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto él me puede oír, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú.